Hola a todos, bienvenidos a Con Idea de Manualidades, yo soy Cristina del canal Be Creative Scrub y hoy vamos a aprender a usar la Alphabet Punchboard de We Are Memory Keepers y vamos a hacer un banderín super chulo con ella, así que vamos a empezar el paquete de la Alphabet Punchboard trae la tabla en sí, la tabla con la que vamos a trabajar, las herramientas y también un libro de instrucciones donde van a venir todas las letras para saber cómo tenemos que manejar esta máquina en función de la letra que queramos hacer vamos a la tabla, os voy a explicar las partes esenciales de la tabla y después voy a hacer las letras de la palabra Con Idea de para hacer el banderín esas letras las voy a poner a cámara rápida porque simplemente es siguiendo las instrucciones pero sí quería dejaros claro todas las partes que tiene esta tabla en primer lugar tiene una mini cistalla donde vienen unas medidas marcadas aquí viene una pulgada, media pulgada y demás que os van a servir siguiendo las instrucciones para hacer las letras es muy fácil y también viene un soporte para agarrar el papel y que no se mueva con unas guías por las cuales se van a deslizar estas cistallas como veis es una cuchilla, a ver si enfoca bien es una cuchilla que viene con un manguito para que la podáis coger cómodamente y simplemente tenéis que insertarlo en las guías que vienen y deslizarlo las guías que vienen están directamente relacionadas con estas marcas de aquí que es donde va haciendo los cortes para no dañar esta cistalla tiene tres guías horizontales y una vertical simplemente tenéis que insertarlo, es muy fácil y vais deslizando y vais cortando el papel y después tiene su apoyo para que no nos cortemos y dejar guardada esta cuchilla después tenemos esta parte que hace esta forma que nos indica aquí y es simplemente una troquelación hay que empujar, es un punch y directamente nos hace esta forma y aquí hay otro punch o otra troqueladora que en primer lugar viene esta ondita o esta montañita y en la segunda parte pues es el redondeador igualmente tanto en esta punch como en esta pues tenéis medidas y demás que después se corresponden con las instrucciones que os da el libro y simplemente aclararos que la parte de la onda corta por esta parte apoya el papel por aquí y la parte del redondeo apoya el papel por aquí lo vais a ver ahora mucho más fácil cuando empiece a hacer las letras pero como os digo con estas tres partes y el libro de instrucciones más que suficiente para hacer estas letras además es muy intuitivo y en cuanto empecéis pues ya os va saliendo solo así que nada os dejo con como hice la palabra con idea de para que veáis como se maneja que seguro que os encanta porque es una herramienta súper útil para hacer las letras debemos partir de estos rectángulos los rectángulos miden 5 por 3 pulgadas y se hacen de forma facilísima con esta herramienta os voy a enseñar porque es realmente fácil primero tendríais que sacar la cuchilla y vamos a meter nuestra hoja cuando tengamos el papel metido en la cizalla aseguramos con esta parte y apoyamos la cuchilla en la primera guía como veis aquí lo utilizamos y ya tenemos cortada esta parte como veis levantamos y trasladamos hasta la marca de una pulgada nuestro rectángulo cuando lo tengamos volvemos a asegurar apoyamos la cuchilla en la guía lateral y volvemos a cortar y ya tenemos el rectángulo de 5 por 3 vamos haciendo tanto rectángulos como letras tengamos que hacer ya veis que es facilísimo y ya tenemos que hacer Gracias por ver el video. Ya tengo todas mis letras de la palabra con idea de y voy a unirlas con un poco de washi tape dorado y de cinta de hilo twine por detrás para poder colgarlo y hacer este precioso banderín. Espero que os haya gustado este tutorial del banderín y la alfabet punch board. Es facilísima de usar, ya habéis visto, es muy intuitiva y muy fácil con las instrucciones, así que espero que os animéis a probarla porque la verdad es que está chulísima para este tipo de manualidades. Nos vemos muy pronto en un próximo video. ¡Muchos besos!